LRJ 518 Canal 4 Del Arzobispado de San Juan de Cuyo San Juan, Argentina Oración por la Patria Jesucristo, Señor de la Historia Te necesitamos Nos sentimos heridos y agobiados Precisamos tu alivio y fortaleza Queremos ser nación Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad Y el compromiso por el bien común Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios Para amar a todos sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres Y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio y construyendo la paz Concédenos la sabiduría del diálogo Y la alegría de la esperanza que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos, Señor Cercanos a María Que desde Luján nos dice Argentina, canta y camina Jesucristo, Señor de la Historia Te necesitamos Amén Seguí en Canal 4 A continuación TV Diario Edición Central ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido Estamos en TV Diario Edición Central Este día jueves 18 de enero del año 2024 Una jornada calurosa Por momentos ventosa Que algunos creíamos que iba a traer algún alivio Pero no, elevadísimas temperaturas Recordá que podés ser partícipe de la noticia Enviándonos mensajes al 264-504-0556 ¿Listos para informarnos? Estos son los principales títulos Audiencia clave Se llevó adelante la revisión tarifaria extraordinaria De la parte provincial de las tarifas de electricidad Para el primer semestre del año 2024 La empresa pidió un 130% de incremento Prepágase en la mira ¿Qué pasará atrás este decreto de necesidad de urgencia? Y los aumentos Hoy consultamos a un referente del sector Inicio del ciclo lectivo 2024 Y a prepararse con el precio de los útiles escolares El gobierno ya estudia una canasta especial En minutos te contamos el detalle Defensa del consumidor en los departamentos En el primero que se instalará para asesoramiento Y donde se podrán realizar denuncias Será en el departamento de Rivadavia Tras un convenio firmado esta mañana Preocupación de papás, prestadores, profesionales de la salud Que están en contra de las modificaciones Que se pretenden con la ley ómnibus Sobre la ley de salud mental En minutos te contamos qué es lo que piden Alerta en Valle Fértil Por ola de robos Registradas en las últimas semanas Vamos a contarte con algunas sugerencias ¿Qué hacer? Y comenzamos rápidamente este noticiero Para contarte sobre la audiencia pública Realizada en el día de hoy Para la revisión de las tarifas de energía eléctrica Que regirán para este semestre del 2024 Fue una reunión tal reza el comunicado Que se extendió durante toda la mañana Culminando en las primeras horas de la tarde Cumpliendo con la ley de marco regulador vigente Y donde deben conformarse a costo La parte provincial de las tarifas Del servicio público de distribución de electricidad Aprobando valores tarifarios máximos Para consumos de electricidad Desde el 23 de enero del 2024 Al 22 de julio del 2024 Esto será reflejado en las facturas Convencimiento desde abril a septiembre del 2024 Detenernos en parte del comunicado Las partes acreditadas que intervinieron Rechazaron la pretensión de incrementos tarifarios Del 130.18% solicitados por las distribuidoras Estamos hablando de Energía San Juan Y de DEXA del departamento CAUSETE Atención porque luego de argumentar el porqué La negativa a estas pretensiones Se ha considerado en la audiencia pública La variación verificada y proyectada De los costos de la prestación La adopción de medidas de contención En un sendero de evolución tarifaria El incremento de los unitarios para el cálculo de sanciones A las distribuidoras por incumplimientos La propuesta de sendero de evolución tarifaria presentada Pretende morigerar el impacto de la conformación A costos de las tarifas eléctricas Sugiriendo criterios de gradualidad Y conmesurabilidad de los ingresos económicos De las personas usuarias Especialmente hogares En caso de advertirse desviaciones significativas En las previsiones de variación De costos estimadas para el primer semestre del 2024 O instrumentarse medidas económicas a nivel nacional Que impliquen la variación de los presupuestos adoptados Deberán reformularse las variaciones del sendero tarifario Ajustando los valores en más o en menos Para conformar las tarifas a costos En su exacta incidencia Esto es lo que reza en un comunicado emitido por el EPRE Las definiciones estarán en las próximas horas Sin dudas Es resorte de las autoridades del EPRE El definitivamente fijar un porcentaje Que regirá para estos meses Este primer semestre Y que se verá impactado Con las facturas con vencimiento desde abril a septiembre del 2024 Hay que estar atentos Pero fue una negativa absoluta De todos los que intervinieron De las pretensiones de las empresas De un incremento del 130% Y algo que fue liberado a través del decreto de necesidad y urgencia Fueron los valores en las cuotas para las prepagas Hoy consultamos con un referente del sector Para saber dónde están los afiliados a esas prepagas parados Escuchemos a Leandro Dorni El decreto 70 del 2023 El principal cambio que trae En relación a los usuarios de medicina prepaga Es la desregulación en las cuotas Bien El decreto no deroga la ley Por lo tanto el resto de las condiciones Siguen intactas No se trata ningún derecho en ese sentido O sea, no se pueden dejar de brindar coberturas obligatorias Lo que puntualmente modifica Es que las cuotas se van a regir por cuestiones de libre mercado La cuestión de libre mercado Si el incremento es muy elevado Por supuesto se producirá una baja masiva en la cantidad de afiliados Y habrá otra prepaga dispuesta a tomarlo Y también surge la negociación libre entre los prestadores Que son quienes terminan brindando el servicio Y la prepaga en sí En forma general En enero ya se produjo un aumento importante No todas las prepagas lo hicieron En el caso de Colmer Respetamos el porcentaje informado Y la idea es ir ajustando Al nivel de la inflación en forma paulatina Para que el afiliado no lo sienta tanto Pero básicamente lo que se reflejó En la mayoría de las prepagas Que fue un aumento Entre un 35 y un 40% en general Sobre todo en las grandes prepagas No es distinto a lo que sucedió en las góndolas Y todos pudimos ver como consumidores En el supermercado Cada mes de febrero Las prepagas han notificado también Un nuevo incremento Entre un 25 y un 30% aproximadamente Pero bueno, eso va a depender de cada una de las prepagas Y el segmento que ocupe dentro del mercado El problema principal en este sentido Tiene que ver con que en los meses de octubre, noviembre y diciembre Hubo un congelamiento de cuotas Que se adhería a través de una declaración jurada Y en enero se autorizó un incremento del 6,26% Entonces eso Ahora lo que viene a hacerse A sincerarse la economía Es que las prepagas de mayor A la que apuntan a un segmento socioeconómico mayor Por ahí puedan llegar a tener una mayor cantidad de bajas Porque el 40% Que es lo que han aumentado la mayoría De una cuota elevada Es un número significativo Existen los planes low cost Están en funcionamiento Pero no son de gran éxito Normalmente el afiliado va cambiando De una prepaga más cara A una prepaga más económica Eso es lo normal La idea es ahorrar en el comercio En materia turística Y se ha generado un convenio Con la ciudad de Vicuña Dentro de Coquimbo, Chile Y Comerciantes Unidos De la provincia de San Juan Vamos a conocer Los aspectos más importantes Este convenio mutuo Entre nuestra Cámara Y Vicuña Que es de la zona de la cuarta región de Chile Viene muy bien A lo que es el comercio El turismo Y la cultura de la provincia Con este convenio De mutuo acuerdo Vamos a poder tener De parte nuestra El beneficio De alquiler De alquiler En comercios Y algunos gastos Que tengamos En la vecina ciudad De Vicuña De un 10% Algo muy importante Porque Los altos costos Que hoy en día Tiene El hospedaje En la vecina En el vecino país Hace que un 10% Si vos sumas también En las compras Es como un reintegro Muy importante Que vamos a tener Para los que visiten La cuarta región Y para los que Nos vengan a visitar El turismo También Es un atractivo Muy importante Y de ingresos De plata fresca Al comercio De acá En la provincia En eso Nosotros vamos a invitar A los comercios Para que ellos Sean los que vayan A publicitar El descuento Que cada uno Puede ofrecer Ellos Nos van a facilitar Una página En esa página Nosotros vamos a poder Promocionar A los locales Adheridos Y que Que descuentos Se aplican La otra Que estamos viendo También A ver De identificar Aquellos comercios Que se adhieran A esta iniciativa Para que el turista No esté Caminando así Consultando Comercio por comercio Si no ya Estén identificados A que comercio Tienen que ir Todo lo que sea De la provincia Que vayan a visitar Vicuña Todo lo que sea San Juaninos Van a tener Este beneficio Comerciantes O no Porque esto Abre el juego Para que ellos También Puedan ser Una plaza Competitiva Con respecto A lo que sería La Serena y Coquina Con eso Con saber Que vienen Visitando Desde la provincia De San Juan Usted puede acceder A ese beneficio Igual que Aquellas personas Que vengan Desde la cuarta región Desde Vicuña Puedan tener El beneficio Mostrando únicamente La identificación Que viene De la municipalidad De Vicuña La idea es Generar Ofertas Atractivas Competitivas También Vamos a sumar A los gastronómicos Para que ellos Puedan ofrecer Algún menú Algún desayuno Para los que visitan Nuestra provincia También Bueno y de repente Estás en vacaciones Y ya habías estudiado Con números Todo aumentó Que no ibas a salir De casa Y vas a andar Por acá nomás Pero la familia Mete presión Y dice Viajemos A algún lado Hagamos un viaje cortito Por allí Al interior De la provincia Bueno Pero te acordaste Que el vehículo Hay que hacerle algo Hay que ponerlo En condiciones Hay que ganar En seguridad Y eso Cuánto cuesta Hoy consultamos A un referente mecánico Del sector Y esto nos dijo Habría que Controlar Lo que es Todo lo que son fluidos Y se le hace Un chequeo general Lo que son El tren delantero Algunas A ver en qué condiciones Están las cubiertas Y se recomienda Alineación y balanceo Lo primero Y bueno Ver también El tema De los De los frenos A ver en qué condiciones Están Y bueno Eso es lo más importante Y bueno Y después El service Recomendar Hacer El cambio de aceite Los filtros Todo eso Y con eso Ya estaría en condiciones Bueno Y hablar de Dinero A ver El solo Chequeo Y luego Y luego Y luego hacemos El servicio Y mira El chequeo Bueno Más o menos O sea Si son clientes Bueno Pero más o menos Un chequeo general A todo Que se yo Se está cobrando Más o menos Alrededor de uno 20 mil pesos Más o menos Y un cambio de aceite Por ejemplo Un servicio Depende El aceite Que se le esté poniendo Una gama media Con un aceite Sintético Y más o menos Entre el aceite Y los filtros Alrededor de 100 mil pesos Más o menos Ahí no se cobra La mano de obra No se cobra La mano de obra Bien Eso ya vendría Como incluir Exactamente Cuando se compra Todo acá Que también tenemos Lubricentro Ahí hacemos todo O sea 150 mil pesos Así en unas horitas Antes de partir Exactamente Y ahí sale El auto controlado Entero Listo para viajar Así como yo De último minuto Que estamos en enero Ya avanzada Las vacaciones No planificamos nada ¿Aparecen clientes? Sí Sí Siempre Siempre Por lo general Durante todo el año Aparecen Que van haciéndolo Anticipadamente Para que cuando lleguen Las vacaciones No tengan que Estar a último momento Hoy con los precios Encarecidos Y demás ¿Están notando Que por allí Está priorizando Otras cosas El San Juanino Otros gastos Y va postergando El poner a tono Al día su vehículo O lo contrario? Y sí Está más difícil Porque está todo Muy caro Y bueno Y estiran Hasta último momento Casi la Bueno Si es una rotura Que ya el vehículo No se puede andar Y bueno Sí hay que arreglarlo Pero si no Bueno Se van estirando Un poquito más Para Porque está todo Bastante caro Bueno Y una novedad De alto impacto Finalmente Debían regir Desde el martes pasado Las nuevas tarifas Con incrementos Para el pasaje De colectivo Finalmente Ya confirmaron Las autoridades Del Ministerio De Gobierno Que esto sucederá Mañana viernes 19 Es imprescindible Que lo tengas En cuenta Y con la tarjeta Cargada Para evitar sorpresas Y finalmente Logres ese cometido De viajar Atención Porque La Secretaría De Tránsito Y Transporte Comunicó La actualización Del cuadro tarifario Tras el aumento Acordado Entre el gobierno Y los representantes Del sector A continuación Son las tarifas Toma nota Por favor Para evitar confusión La tarifa En la primera sección Costará 200 pesos Ahora bien Si querés viajar A Posito El valor del pasaje Será de 335 pesos A Caucete 425 pesos El pasaje A 9 de julio 335 Al igual que Al aeropuerto A 25 de mayo Mirá este tema 608 pesos Si querés viajar Al departamento 25 de mayo En la red Tulum También A Encon 1560 pesos A Mediagua 860 pesos Para Albardón 335 Para Angaco 433 pesos Al igual que Para San Martín Para Sonda 455 pesos Mirá esta diferencia Porque Para el departamento Uyum El valor del pasaje Costará 761 pesos Con 68 centavos Ahora bien Querés viajar A Calingasta El valor del pasaje Que también es a través De la red Tulum 5.596 pesos 5.596 pesos A Iglesia También Similar 5.596 pesos A Hachal 3.358 pesos Y a Valle Fértil 5.036 pesos Bueno Bueno Es importante Aclarar Que la tarifa Actualizada Se encuentra Subsidiada Por el gobierno De San Juan En un esfuerzo Sobresaliente Según reza Un comunicado Enviado por el Ministerio de Gobierno Atendiendo a la Situación económica Que reviste el país Esta tarifa Rige Desde el 2 de enero Del 2024 Pero El impacto Recién Es a través Del día 19 de enero O sea Mañana Las únicas tarifas Que ya fueron Modificadas Corresponden A los departamentos De Calingasta Hacha La Iglesia Y Valle Fértil Cuyos pasajes Se abonan Por boletería De la terminal De ómnibus Atención Entonces A partir de mañana Viajar En la red Tulum Es más caro Y te contamos A continuación Sobre el calendario De pagos Establecido por ANSES Para mañana Viernes El último día hábil De esta semana Del mes de enero Día 19 Y atención Porque se continúa Con el pago De la asignación Familiar por hijo Y la asignación Orversal por hijo Se estará abonando Con la terminación De DNI Número 7 En cuanto a la asignación Por embarazo Similar Mañana también Se estará abonando Con la terminación De DNI Número 7 La idea es ahorrar En minutos Tras la pausa Te contaremos Un proyecto Que está pensando El gobierno Y es de generar Una canasta De útiles escolares Y otros Uniformes Indumentaria En minutos Te contamos Todo el detalle No te vayas Por favor En América Mayorista Activamos nuestro WhatsApp Si querés ser parte De nuestra comunidad Y recibir las ofertas Exclusivas Combos Descuentos Y sorteos Agenda nuestro número 264-481-2242 Envíanos un WhatsApp Con tu nombre Y apellido Cada vez Más conectados Con vos ¿Tenés miopía Hipermetropía O astigmatismo La solución Perfecta Es la cirugía Refractiva Láser Es una intervención Que dura Solo 5 minutos Asesorate En Clínica Veja Moreno Visítanos En 9 de Julio 570 Este Trabajemos Juntos Riva Nadia Ciudad Trabajemos Juntos Riva Nadia En Acción Unidos Más Que nunca Para progresar Rivadavia Ciudad Rivadavia Ciudad Sergio Miodoski Intendente Vuelven Las peñas Más grandes Del país Vuelven Las peñas De la familia De San Martín Estás invitado Vení Shows en vivo Artistas locales Academias de danzas Ranchos de comidas Típicas Todos los sábados De enero En el complejo Seferino Namuncurá Del departamento San Martín Entrada libre Y gratuita No te la podés perder Viví la cultura Peñas de la familia Organiza San Martín Municipio ¿Tenés un conflicto familiar? ¿Un desacuerdo Con tu vecino? ¿Te separaste Y no te pones De acuerdo Con tu ex pareja En la división De bienes? Evita las discusiones Y malos ratos Consultá por la Mediación Extrajudicial En el centro De mediación Del colegio notarial De la provincia De San Juan Canal 4 Hoy conversamos Con Alejandro Martín Que es el Secretario De Industria De Comercio Y nos confirmó Que ya están Trabajando Con los empresarios Para generar Un sistema De descuentos Una especie De canasta Escolar De útiles Escolares Principalmente Vamos a conocer Los detalles Y cuando se podría Ver reflejado Así como se lanzó Hace pocas semanas El plan Con las cadenas De supermercados 20 por 20 Hoy estamos trabajando Para el proyecto De la canasta escolar Ya desde la dirección De Industria y Comercio Estamos en reuniones Así que Firmes Para yo creo Que en pocas semanas Más Vamos a poder Largar el plan De la canasta ¿La idea es convocar A los empresarios Sumarse Verificar precios Máximos O cómo sería? No Ya están en contacto Como fue la campaña Del 2020 Es la colaboración De los empresarios Que ya están convocados Ya hay reuniones De trabajo Así que bueno Cuando tengamos Todos los resultados Se va a lanzar La campaña Para llegar A todos los sanjuaninos ¿Cuáles serán Los productos O al menos En el informe Preliminar El tema inflación ¿Cómo va a afectar? ¿Qué datos nos puede decir De este primer renovamiento? La idea es que esta canasta escolar Lleve los productos De primera necesidad escolar Que necesitan los chicos Para que esté disponible En los distintos Comercios de rubros ¿También se sumará? Todo eso va a salir A parte de las reuniones Pero en principio Lo que se ha pedido Un poco Que van a ser Todos los utensilios escolares Como todos los productos O la mayoría Que fueron Más de un 100% De incremento ¿También en este rubro Han detectado Subas importantes De un año lujo? Sí, sí, sí Hay subas importantes O sea La inflación De todo el año Y lo que ya marcó La inflación de diciembre Ha afectado Todos estos productos La idea es hacer rebajas Promociones Exacto Como fue el plan Descuentos Que uno pueda acceder A distintos elementos De la canasta escolar Con un descuento Importante Y la idea Es proteger A los consumidores Y más en los tiempos Que vivimos Con el uso De las tarjetas Las diferencias De precios Y demás Bueno Por primera vez Defensa del consumidor Se traslada A los municipios Y desde allí Brindar asesoramiento Al personal municipal Para que puedan A su vez Asesorar A los vecinos También se podrá Realizar Denuncias El primer convenio Fue firmado A través de la Municipalidad De Rivadavia La verdad Que es un convenio Importante Máximo aún Tomando el puntapié Desde Rivadavia Gracias a la posibilidad Que nos han brindado De poder tener Un lugar de asesoramiento Un lugar donde se puedan Ayudar con el tema De reclamo Hoy el consumidor Necesita ser escuchado Y creemos que Debemos tener Los oídos bien abiertos Y colaborar Y hacer más fácil Digo Todo lo que es la vida Día a día Entonces estos son Pequeños canales De articulación Entre municipio Y provincia Que posibilitan Mejorar día a día Las posibilidades Para estas cuestiones ¿Se capacitará El mismo personal Municipal? Sí, sí, sí Se capacitará El mismo personal Municipal Gracias a la Dirección De defensa del consumidor Gracias a ellos Que nos van a poder Brindar esta posibilidad De este convenio Tan importante Que es para nosotros Agradecerle Al intendente Porque en realidad Él ha sido El gran gestor Por el compromiso Que tiene con sus vecinos De llegar Justamente por esta ola De muchas denuncias Que hay Que queremos Trabajar Muy cerca Y decirles Que hay derechos Que hay leyes Que tienen que respetarla Y que el consumidor Hoy es el que Está más vulnerable Y que vamos a estar cerca Para asesorarlos Para acompañarlos Que no duden Que el intendente De Rivadavia Se preocupó En sus vecinos Y nosotros Lo vamos a hacer Desde la provincia También Las acciones Que se generen En esta dirección Municipal ¿Tiene la misma validez Que iniciar un expediente A nivel central En la oficina Que usted comanda? Totalmente Porque va a seguir El seguimiento Van a tener la audiencia Con los asesores letrados Se va a continuar igual Ahora acá van a tener Un asesoramiento Se van a capacitar Agentes municipales Y van a trabajar Y van a recepcionar Van a estar cerca De los vecinos Para seguir trabajando Y aprovechamos La oportunidad Para conversar Con el intendente Municipal Sergio Medospigui Y verificar ¿Cuál es el plan De acción En esta primera etapa De su gobierno? Ya estuvimos Conversando Con otros intendentes Y hacen foco En materia de servicios Para garantizarlos La cuestión económica Está compleja La situación de obras Bueno Pero ¿Cuáles son los proyectos O las acciones Que está generando Medospigui? Vamos a conocer Fundamentalmente Creo que eso es El kit de la cuestión Los servicios Optimización De los servicios Obviamente Es lo fundamental Ahí debemos estar Como municipio Es lo que tratamos De brindar El servicio de excelencia Estamos viendo La posibilidad De renovar El parque automotor Del municipio La posibilidad De optimizar Los recursos Que tenemos Como dije anteriormente Y también No nos hemos quedado Ahí nada más Sino que también Hemos hecho Algunas obras Hemos arrancado Con 5 frentes De obras Estamos terminando Los cordones En el barrio 20 de noviembre Estamos terminando De remodelar Una plaza Sobre San Miguel Y República del Líbano Que era una plaza Muy pedida Por los vecinos Estamos con obras En el barrio Rivadavia Norte Estamos con obras En la Villa Nueva Argentina Estamos con obras En distintos puntos En la bebida En Marquesado Digo en distintos puntos Tenemos proyectos Que obviamente necesitamos Del financiamiento De provincia y de nación Que son más Más importantes Que por ahí Los tenemos en cartera Como es el portal Del ciclismo Que lo anunciamos En campaña Como es por ejemplo El arreglo De todo lo que es El bulevar Desde Ignacio La Rosa Y Comercio Hasta el Jardín de los Poetas Un poco antes Todo ese bulevar Que ustedes ven Que están los árboles secos Que hay que mejorarlo Que hay que dotarlo De vida Digamos Esto hemos estado Conversándolo Con la gente de Vialidad Con la gente de Medio Ambiente Y vamos a trabajar Para eso Para restablecer ¿Qué pasó con el proyecto De una sola mano De cada calibre? Ayer casualmente Ha estado el secretario De obra del municipio Con el director de obra Con el ingeniero Manny De Vialidad Justamente viendo Ese proyecto Es un proyecto Que lo tenemos en carpeta Y estamos trabajándolo Bien Y con respecto Hay una arteria Muy transitada También en uno de los costados Del parque de Rivadavia Que está condicionado En el tránsito Nos hacen ver los vecinos Desde el mes de diciembre ¿Qué está sucediendo? Sí, el 15, 20 de diciembre Arrancamos con esa obra Porque el pasante de agua Estaba roto Y lo estamos arreglando Y no estos días Quedará solucionado ¿Recuerdas esto De los rompetormentas? Estos dispositivos Para evitar el granizo Bueno Como vos quieras llamarle Y que mantienen Muy preocupados A los productores Del departamento Sarmiento Principalmente También de Valle Fértil Bueno Avanzan las gestiones En gobierno Con respecto a este tema Y te contamos Sobre una reunión Importante que hubo El Ministerio De la Producción Y la Secretaría De Ambiente Convocarán A una comisión Evaluadora Para resolver Lineamientos Sobre la lucha Antigranizo El Ministro De la Producción Trabajo e Innovación Gustavo Fernández Y el Secretario De Estado De Ambiente Y Desarrollo Sustestable Federico Ríos Mantuvieron una reunión Para evaluar Toda la información Recabada En torno Al reclamo De los referentes Ganaderos De Sarmiento En torno A las tecnologías Para mitigar El granizo Atendiendo A la preocupación Por el tema Manifestada Por el Gobernador Marcelo Rejo Se consideraron Todos los datos Y conceptos Obtenidos De los distintos Encuentros Que se vienen Desarrollando Tanto en forma Conjunta Como individualmente Con especialistas De distintas disciplinas Quienes aportaron Su conocimiento Y análisis Sobre el tema Durante el encuentro Fernández Y Río Concluyeron En que Desde sus carteras Se convocará A los representantes De las actividades Involucradas Para transmitirles Las conclusiones De los distintos Expertos Para que Con esa información Se arribe A una solución En conjunto A través De una Comisión Evaluadora Entre los aspectos Que se pondrán A consideración De quienes Están preocupados Por quienes Tienen intención De modificar El ciclo Hidrológico Habrá fundamentos Vertidos Por representantes De instituciones Como INTA El Colegio De Ingenieros Agrónomos Meteorólogos Ilegistas Responsables De hidráulica Y del sector Agroganadero Así también Se convocará A referentes Como El diputado Por el departamento Sarmiento Andrés Castro Ríos Y al concejal Pedro Lucero Y a intendentes De las comunidades Más representativas De los sectores Afectados Participaron También De este encuentro El secretario De agricultura Ganadería Y agroindustria Miguel Martín Y el subsecretario De desarrollo Sustentable Héctor Bustamante Y la jefe De asesores De la cartera Productiva Federica Mariconda Atención Entonces Hay acciones Que avanzan Tras la preocupación De los productores Del departamento Sarmiento Y obviamente Que también Esto impactará En aquellos Productores Preocupados Del departamento Valle Fertil Vamos a hacer Una nueva pausa En TV Diario Y en minutos Te contamos Sobre la preocupación Que tienen papás Y profesionales De la salud Con respecto A este proyecto Que impulsa El gobierno nacional De modificar Definitivamente Algunos artículos Importantes De la ley De salud mental En minutos Esta historia Sabías que por ser Pasajero frecuente De remiso este Tenés importante Concentes beneficios Presentando tu credencial De Oeste Fan Y los locales adheridos Accedes inmediatamente A descuentos En cines Bares Farmacias Pinturerías Pasajes Y más ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra app Y hacete fan Vení a Valiente Concesionario oficial Jineray JMC Y DFM En San Juan Además usados Seleccionados Eficiencia Y calidad A tu alcance Financiación Y servicio Postventa Te esperamos En nuestro showroom En General Hacha Esquina Larraín Vení a Valiente Garantía Asegurada ¿Querés proteger tu vivienda familiar? Afectala al régimen de protección Anteriormente llamado bien de familia Consultá a tu escribano de confianza Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan Este verano Disfruta a pleno tus vacaciones con AMET Convenio con Mutual Banco Nación Con la Mutual del Poder Judicial Y el Aeroclub Acercate por la sede gremial y elegí Te esperamos por Alén 368 Sur Capital En la mañana de 9 a 12.30 Y en la tarde de 18 a 20 Tu verano se vive con AMET Basitas Las únicas golosinas que te alimentan Te aportan fibras y minerales Y son las más ricas Una por día Toda la energía que necesitas Tomas del Sol Agroalimentos San Juan, Argentina Canal 4 Se trata de familiares Profesionales Terapeutas También asociaciones Todos autoconvocados Que obtienen algún servicio Con respecto a la salud mental Sus pacientes Bueno Hay preocupación en la provincia de San Juan Por un proyecto que está dentro de la ley Omnius Y es la de modificar algunos artículos De la actual ley de salud mental Que rige desde el año 2010 Hay preocupación Y vamos a conocer en la voz De un referente de este sector Un licenciado en psicología Que nos explicó Que es lo que están reclamando Como decía Somos un grupo interdisciplinario Compuesto por profesionales Y por asociaciones de usuarios Y familiares En salud mental Y lo que estamos Tratando de evidenciar Es que Se quieren modificar Ocho artículos De la ley de salud mental La sancionada en 2010 Estos ocho artículos Digamos En tres puntos fundamentales Son las modificaciones Primero Vuelve Vuelve a restituir La vieja jerarquía médico legal En donde la ley de salud mental Era patrimonio De jueces Y de psiquiatras De médicos Básicamente Borrando El texto de la ley La participación De asociaciones De derechos humanos De familiares Y de usuarios Por otro lado Amplía Las causales De Internaciones involuntarias Hace De estas causales Que en la ley Actual Es muy concreto Lo único Que justifica Una internación Involuntaria Es riego cierto Inviniente Para sí O para terceros En el nuevo Articulado Que se pretende imponer Es más amplia Y mucho más difusa Y dándole la posibilidad Al juez De intervenir En una cuestión De salud Internando justamente Lo cual restituye El viejo paradigma Del tutelaje Y un tercer punto Tiene que ver Con la modificación Del órgano de revisión Que en este momento Está compuesto Por un conjunto Bastante heterogéneo De actores Y actrices Del campo social Y se lo reduciría A un saber Específico Y técnico En este momento Estamos teniendo Audiencias Con legisladores Con diputados Y senadores En particular Con el bloque De Unión por la Patria Porque hemos tratado De hablar Con la libertad De avanza Y no nos ha recibido Realmente queremos Llevar esta preocupación Y llevar un campo De conocimiento Que sabemos Que no todos Tienen que tener Necesariamente Nosotros queremos De alguna manera Plantear Que la salud mental No es una cuestión Solamente de enfermedad mental La cuestión de salud mental Es una cuestión De todos y todas Todos y todas Podemos en algún momento Estar pasando Un proceso De padecimiento mental Y eso no conlleva Que nos saquen Autonomía Ni libertades La salud mental Ha sido históricamente Utilizada Como una forma De control social Esto no lo digo yo Hay libros O sea Hay chorradas De literatura Escrita al respecto Entonces Sobre estos dobles ejes De privatización Y de seguridad Represión Es que se monta La reforma No es una reforma Que sea independiente De todo el contexto Ideológico De la ley ómnibus Entonces Lo que nosotros Estamos manifestando Es La salud mental Es patrimonio De una sociedad Que se tiene que cuidar Solidariamente La semana pasada Hechos desafortunados Ocurridos En instituciones Geriátricas Fallecimiento De dos personas Adultas Y allí Activar Una denuncia Una investigación Que ya está En la justicia Para determinar Responsabilidades Sobre esas muertes Si es que las hubiese Bueno En definitiva Nosotros hoy Quisimos ir más allá Y consultamos En el ámbito Del Ministerio De Salud Sobre Los controles O que hay que tener En cuenta En el momento De contratar servicios En una institución Geriátrica Hay un registro Y vamos a conocer Todo el detalle En la voz Del Secretario De Planeamiento Y control de gestión Del Ministerio Primero que nada Tener en cuenta Desde esta Secretaría Y desde todo El gabinete Del Ministerio De Salud Es trabajar Sobre la población Más vulnerable Que existe Que son los adultos Mayores Y los niños Ese fue nuestro Primer foco Y nuestro mayor objetivo Si bien Hay un montón De trabajo Por realizar Pero las personas Vulnerables No se pueden valer Por sí mismas Cuando nosotros Ingresamos a la gestión Existen 33 Residencias Para adultos mayores Que están Declaradas En el Ministerio De Salud Algunas No reúnen Las condiciones Porque tienen La habilitación Vencida Otras son De público Conocimiento Que no están Habilitadas Porque están En la clandestinidad Si vamos Vamos a hacer Totalmente Con una tolerancia Muy escasa Cero Por no decir En lo que es El control Porque es muy Difícil Habilitar Una residencia Con todos Los trámites Desde factibilidad Habitabilidad Todos los requisitos Que se piden Pero esos No son imposibles De tenerlos Cuando uno Lo tramita Lo que nosotros Hemos cambiado Ahora Y que vamos A hacer Es el seguimiento De eso Porque Para la mejora Continua Uno tiene que Tener muy claro Que es El control Y yo no Tengo que ir A hacer una Habilitación Hacer una Inspección Para la Habilitación Olvidarme Lo que dura La habilitación Y que esos Abuelos Queden a la deriva Durante 3 años O no Porque hay lugares Que se trabaja Seriamente Y en el caso De ustedes Frente a estos Hechos que han Ocurrido Que entendemos Que están en la Justicia Les han pedido Intervención De algún modo Nosotros Como ente Oficial Tenemos la Obligación De responder A cualquier Requerimiento Que pide la Justicia Y esto Está bajo Investigación Lógicamente Pero desde el Ministerio Se ha aportado Todo lo que Ha pedido La justicia Hay 33 Residencias Declaradas En el Ministerio De salud O sea Registradas Serían Registradas Y de las cuales Haciendo un análisis De cada una Hay un alto Porcentaje Que tienen La habilitación Vencida ¿Eso qué quiere decir? Que hay que Re Ir a habilitarla Que tienen que Pensar Documentación Que está vencida La habilitación Dura cierto tiempo Pero los controles Van a ser periódicos A cada una De las residencias Y seguimos Conversando Con el doctor Joffre A cargo De esta Secretaría De Planeamiento Y Control De Gestión Porque se Desprende De allí Una dirección Que es la dirección Del talento Humano ¿Qué es esto? No es nada más Y nada menos Que contener A los trabajadores No solo A los pacientes De salud Sino A los trabajadores Pero hablar De contenerlos Es hablar De cuidarles El bolsillo Mejorarles El salario ¿Cómo es esto? Vamos a conocer También En la voz Del funcionario De qué se trata Fue una De los pedidos Expresos Del señor Gobernador Y del ministro Actual De salud Que la salud No es solamente Para el paciente Sino también Para los que Damos Y hacemos Salud A tener en cuenta Pospandemia Muchos Mucho personal No solamente Médicos Sino no médicos Administrativos Que pertenecemos Al sistema De salud Y pasamos Por distintas Situaciones Y es por ello Que haciendo Un análisis Importante Se generó Dentro de esta Secretaría La dirección De talento Humano Que está a cargo De un psicólogo Actuando En forma Multidisciplinaria Con el personal Profesional De psicología Que tiene Cuenta El ministerio Actualmente Y es Trabajar En mesas De reflexión Y abordaje Y en forma Personalizada Grupales Y personalizadas Con el recurso Humano Hemos empezado Hemos empezado Por acá Por el ministerio Pero hay una Agenda De trabajo Donde también Vamos a Llamar Y vamos a Convocar A los distintos Referentes Para formar Equipos Para salir También A ayudar A la gente Que trabaja En la periferia El común De la gente Por allí Puede sospechar Bueno Contener El recurso humano Tendrá mucho Que ver Con los salariales Usted me corrigió Fuera de cámara En realidad Lo que están Pidiendo Es otra cosa Mira Obviamente Que lo económico Hoy por hoy Y de público Conocimiento Es un flagelo De cualquier familia Pero Nosotros Cuando ingresamos Y empezamos Para poder Abrir esta dirección Primero Se tuvo que hacer Un sondeo Del lugar O sea Uno no puede Abrir algo Si sabe Si no es importante Que pueda llegar A funcionar Y es la escucha La escucha De la gente La gente Que trabaja Necesita No sentirse Como Con un número De legajo Sino con un nombre Y un apellido Eso es lo importante Vamos a hacer Una nueva pausa En las noticias Y ya volvemos Para contarte Sobre Medidas de seguridad Que deberías tomar Si viajas Al departamento Valle Fértil O la de robos Que se están Presentando En las últimas semanas En América Mayorista Activamos nuestro WhatsApp Si querés ser parte De nuestra comunidad Y recibir las ofertas Exclusivas Combos Descuentos Y sorteos Agenda nuestro número 264-481-2242 Envianos un WhatsApp Con tu nombre Y apellido Cada vez Más conectados Con vos ESI San Juan Cumplimos 35 años Sirviendo a los sanjuaninos Somos parte De esta tierra ESI San Juan Vuelven Las peñas Más grandes Del país Vuelven Las peñas De la familia De San Martín Estás invitado Vení Shows en vivo Artistas locales Academias de danzas Ranchos de comidas Típicas Todos los sábados De enero En el complejo Seferino Namuncurá Del departamento San Martín Entrada libre Y gratuita No te la podés perder Viví la cultura Peñas de la familia Organiza San Martín Municipio Atención Revendedores En RGA La distribuidora Contamos con Las mejores marcas Y a un precio Especial Bebidas Fiambres Productos de limpieza Y golosinas RGA Distribuidora Buscanos en avenida Rawson 1674 Sur Antes de calle Sarasa RGA La mejor opción Canal 4 Hoy conversamos con El comisario Verón A cargo de comisaría Décima segunda Del departamento Valle Fértil Porque se está sucediendo Una ola de robos En un departamento Que siempre fue Históricamente Muy tranquilo Donde se los ve Los vecinos En la puerta De sus hogares Con total Descuido Sin dificultades Inclusive caminar Por las noches Los jóvenes Los adolescentes Bueno ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a escuchar El diagnóstico de situación Y algunas sugerencias Que hacen las autoridades Se dio de que tuvimos Una reunión Con el intendente Donde justamente Se trató Este tema De la seguridad Acá en el departamento Tuvimos una serie De hechos Que por suerte Se denunció Y también Tuvimos la suerte A través del personal De la dependencia El poder dar Con los autores Y el secuestro También de los exaltos Tenemos en este momento Cuatro personas Acá alojadas En la dependencia Más una persona También alojada En la comisaría 18 De Albardón Las personas Digamos autoras Justamente De los hechos No son del departamento Y bueno Justamente Por esas circunstancias Se dio de que Hemos tenido Esta conversación Y bueno También La municipalidad Ha colaborado Con difundir Vamos hacia el pueblo Para que tomen Medidas de seguridad A los que es En su homicidio Acá es un pueblo Digamos Si bien es cierto Ya no es chico Es un pueblo Que Que ha aumentado Un montón En su población Pero se conocen Entonces El tratar de que Si ven gente Sospechosa Ellos justamente Den la iniciativa De llamar De llamar Al 911 Y darnos a conocer Esta situación Por otro lado Comisario Se solicita A los vecinos O se los invita A actuar En forma de red Digamos A estar comunicados Entre ellos Comunicarse Si uno va a viajar Para justamente Tener en cuenta Estas cuestiones De seguridad Efectivamente Efectivamente Sería lo adecuado Digamos Para que ellos Estén seguros Y a su vez Nos brinden También información A nosotros Cuando ellos vean Que hay gente Sospechosa En el lugar Necesitamos De la colaboración Del vecino siempre Contamos Con el apoyo De lo que es La división Tránsito Quienes en estos Dos momentos Ya también Están trabajando En el departamento Así es que En forma conjunta Vamos a brindar La seguridad Que el pueblo Necesita Más también Aquellas personas Que vienen De otros lugares Digamos En forma de turistas ¿No es cierto? Que necesitan Descansar acá En este pueblo Que tranquilos Y bueno Brindarles la seguridad Que ellos Nos piden Y que El seguridad merece Bueno Vamos a contarte Sobre un importante Procedimiento Donde intervino La policía Y demás Y con el rescate De aves Compartimos Algunas imágenes A continuación En la tarde Del pasado miércoles En un recorrido Habitual Personal De la comisaría 37 Del departamento Causete Detectó Movimientos extraños Entre los choferes De un camión Y un auto Que se encontraban Trasladando cajas Hacia el vehículo De menor porte Ante la sospecha De un movimiento Ilegal Y con el intento De fuga De los ocupantes Del automóvil Se procedió A requisar La caja Y los vehículos Donde se encontró 89 loros Habladores Por esto Es que se dio Intervención A la Secretaría De Estado De Ambiente Que a través De la Subsecretaría De Conservación Activó El protocolo De rescate Y se procedió Al secuestro De las aves Los ejemplares Fueron trasladados Hasta una veterinaria Para recibir Inmediatamente Los cuidados Necesarios Como hidratación Alimento Y atención Permanente Para asegurar Su supervivencia Las aves Permanecerán En la veterinaria El arca Hasta que Se encuentren En óptimas condiciones Para ser Trasladadas Nuevamente Los loros Eran transportados Ilegalmente Desde Santiago del Estero Y tenían como destino La provincia De San Juan Donde iban a ser Vendidos Por un monto Que ascendería Los 5 millones De pesos Aproximadamente La Secretaría De Estado De Ambiente Continúa Con este tipo De trabajo Junto a las fuerzas De seguridad En toda la provincia Para terminar Con este tráfico Ilegal De fauna Y andas de visita Por la provincia De San Juan Es imprescindible Que vayas a conocer El Teatro Del Bicentenario Hay visitas guiadas Y sabes que Es absolutamente gratuito Vamos a ver más Si la primera semana De enero El Teatro Estuvo cerrado Porque hacemos mantenimiento Preventivo De todo lo que es Las instalaciones En general Pero los sistemas Eléctricos Y los sistemas De agua Con lo cual No tenemos operativa Las instalaciones Para poder tener Las puertas abiertas Así que ya a partir Del 8 de enero Ya estamos Con el Teatro abierto Y estamos a disposición Con visitas guiadas Un horario en la mañana 11.30 horas Un horario en la tarde 19.30 Pero también Las instalaciones Están abiertas Para conocer La sala principal Si en algún horario Fuera de estos Alguien quiere visitar El Teatro Y la verdad Que estamos teniendo Muchísimas visitas Internacionales Mucha gente Que está viniendo De España Gente que viene De Europa De distintos lugares Y de distintos lugares De la Argentina Así que Es un verano Bastante especial Porque en general En enero Es un mes Un poco más tranquilo Así que Estamos muy contentos En ese sentido Sabemos que tiene Una acústica especial Es exquisito Ese lugar ¿Hay alguna prueba? ¿Algo que le podamos Contar a la gente Si en el escenario Van a ver algo O no? ¿Es simplemente guiado Y decir? No, esta es una visita Guiada donde se ve Todas las instalaciones Del teatro Obviamente se habla Sobre la acústica Específicamente De la sala principal Y lo que estamos En este momento Es invitando a las personas Que vayan a estar En San Juan El 3 de febrero Tenemos una función Como apertura De la temporada De sala auditorio De la convocatoria Que lanzamos Hace unas semanas Con un tablado flamenco Que está enmarcado En la serie De actividades Que vamos a hacer Con respecto Al cuyo flamenco Esta es una actividad Que la está dirigiendo Kuki Maestro Y tienen un Baleador invitado Argentino Pero que hace muchos años Que está trabajando En España Que es Haciel Janín Así que Ahí hay una muy buena Posibilidad De encontrarse Con un hermoso Espectáculo En nuestra sala auditorio El 3 de febrero A las 22 horas Las visitas Siguen siendo gratuitas Nosotros recomendamos Sacar el turno previo A través de nuestra página web Y si no Directamente Con los horarios Que digo 11.30 y 19.30 Acercarse al teatro Unos 15 minutos antes Y por supuesto Los vamos a recibir No dejamos nunca A nadie afuera Te contamos Parte de la actividad Oficial Del gobernador Orrego Hubo una visita De quienes ganaron El pre-Cosquín Bueno Y allí te mostramos En imágenes Estos ganadores Sanjuaninos Del pre-Cosquín 20-24 Que saludaron Al gobernador Orrego Se trata del conjunto De Malambo El Ramalazo Que representará A San Juan El próximo 23 de enero En el certamen Para nuevos valores Pre-Cosquín 2024 En el que participaron Artistas San Juan Tuvo un representante En la definición El conjunto de Malambo El Ramalazo Que obtuvo El primer puesto De su categoría Y accedió A este festival De Cosquín Se presentarán El próximo 23 de enero Y en ese contexto Los artistas Saludaron al gobernador Marcelo Orrego Y uno de los ganadores Juan Pelletier Dijo Le agradecimos Al gobernador Orrego Por el apoyo A la cultura Esta competencia Esta competencia Fue más que importante Habían 54 subsedes De las cuales Llegaron a la final En el rubro Nuestro 11 Combinado de Malambo Y el cual Tuvimos la instancia De desempate Con 5 subsedes Es más Ahí resultamos ganadores De este encuentro Con el gobernador Orrego También participaron Los artistas Sergio González Juan Pelletier Sergio Salazar Matías Salazar Alejandro Del Marcha Matías Ortiz Darío Riveros Bueno Vamos con los músicos Que también estuvieron presentes Mauricio Manrique Ivana Vallay Diablito Martínez Y Juanjo Reca Barren Bueno y si estás de vacaciones Agenda Porque tenemos actividad Para este fin de semana Y se trata de una feria En el departamento De Rivadavia Te brindamos el detalle Es una feria de vacaciones Los colores del verano Con más de 50 feriantes Será este próximo domingo 21 de enero A partir de las 19 En el parque De Rivadavia Así que buena oportunidad Para ir a pasear Y por qué no Comprar algo Hacemos la última pausa En las noticias Y ya volvemos Para la despedida No te vayas En Rawson Decir farmacia Es decir San Martín de Porres La más completa En medicamentos Perfumería El más amplio stock Recibimos Pami y Providencia Todas las tarjetas Farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson En Optica Neovisión Contamos con la última moda En anteojos Para sol y recetados Asesoramiento en contactología Con profesionales especializados Servicio de óptica pediátrica especial Optica Neovisión Ahora en tres sucursales Para su comodidad En calle Mendoza Frente al diario de Cuyo En calle Mendoza Pasando Brasil Y en Boulevard Sarmiento A metros de Plaza de Villa Krause Neovisión Al servicio de sus ojos Vení a Valiente Concesionario oficial Jineray JMC Y DFM En San Juan Además usados Seleccionados Eficiencia Y calidad A tu alcance Financiación Y servicio Postventa Te esperamos En nuestro showroom En General Hacha Esquina Larraín Vení a Valiente Garantía asegurada Vuelven las peñas más grandes del país Vuelven las peñas de la familia de San Martín Estás invitado Vení Shows en vivo Artistas locales Academias de danzas Ranchos de comidas típicas Todos los sábados de enero En el complejo Seferino Namuncurá Del departamento San Martín Entrada libre y gratuita No te la podés perder Viví la cultura Peñas de la familia Organiza San Martín Municipio San Juan para San Juaninos Este verano Disfrutá San Juan para San Juaninos Tenemos el mejor programa De beneficios y descuentos En hoteles, restaurantes, compras, tours Y experiencias turísticas Exclusivas para San Juaninos Encontrá toda la oferta En sanjuan.tur.ar Y disfrutá tu provincia a pleno El verano lo haces a tu manera San Juan Turismo ¿Tenés un conflicto familiar? ¿Un desacuerdo con tu vecino? ¿Te separaste y no te pones de acuerdo Con tu ex pareja en la división de bienes? Evita las discusiones y malos ratos Consultá por la mediación extrajudicial En el centro de mediación Del colegio notarial de la provincia de San Juan Este verano disfrutá a pleno tus vacaciones con AMET Convenio con Mutual Banco Nación Con la Mutual del Poder Judicial Y el Aeroclub Acercate por la sede gremial y elegí Te esperamos por Alén 368 Sur Capital En la mañana de 9 a 12.30 Y en la tarde de 18 a 20 Tu verano se vive con AMET Y así llegamos al final De nuestro encuentro de noticias nocturnos En TV Diario La idea es reencontrarnos mañana viernes A las 13 en Efecto Noticia Y luego nuevamente a las 21 con más TV Diario Edición Central Que tengas una excelente noche Gracias por elegirnos Ya estamos informados ¿Nos vamos a descansar? Claro que sí Chau Transmite LRJ 518 Canal 4 Del Arzobispado de San Juan de Cuyo San Juan, Argentina Amén 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 ¡Gracias!